A Blanca Loza le preocupa que sus principales productos de consumo escaseen como efecto de la invasión rusa en Ucrania. Por este motivo decidió comprar más cereales en el mercado central de San José en Costa Rica. Lo que más querría es que no haya hambre, que no haya guerra, lamentablemente, además del dolor que se siente como ser humano, también porque eso hace que los productos aumenten, que no lleguen cosas. El temor a la escasez y el desabastecimiento no solo es un sentimiento particular de Blanca. Como efecto de la guerra, muchos ciudadanos también resienten el alza en los precios del maíz, el trigo y otros cereales de consumo masivo. Todo está caro, ¿verdad? Y hay que seguir comprando porque aunque sea caro, tenemos que comprar. Y del otro lado de la balanza, los comerciantes aseguran que sus ventas ya no son las mismas y sus clientes regulares se han visto afectados por el encarecimiento de los granos. Como comerciante me ha afectado en todo sentido, ¿por qué? Porque la gente que compra un kilo compra medio kilo y ya la gente no alcanza, no le alcanza para comer. Se sabe que esto de la guerra ha venido a afectar lo que es el trigo y el derivado de eso. Y es que la paralización de la producción de cereales en Rusia y Ucrania y su consecuente falta de exportación está afectando a América Latina. Expertos en seguridad alimentaria de The Hunter Project pronostican un alza mayor mientras dure el conflicto. Rusia y Ucrania concentran cerca del 30% de la producción global, de lo que se consume globalmente en trigo. Es 30%, más de un cuarto de la producción global y también de cebada. La gente está dejando de producir por el tema de la guerra. América Latina se destaca sobre todo por la producción de maíz, arroz y soja, aunque el trigo también es un cultivo importante. Los países con mayor capacidad para el cultivo y cosecha de cereales son Argentina, Brasil y México. De acuerdo con un informe de la FAO de 2019, Venezuela poseía una de las mayores extensiones de terreno fértil para la siembra de arroz y maíz. En 2021 lanzaron el programa Plan Nacional de Siembra, mediante el cual científicos venezolanos trabajan en el área de mejoramiento genético de semillas de maíz blanco y amarillo para mejorar la producción nacional y hacerse competitivos en mercados internacionales. Los efectos del comercio internacional han hecho eco incluso en el foro de la Organización de las Naciones Unidas, donde se ha analizado el impacto que tendrá esta situación en esquemas de ayuda como el Programa Mundial de Alimentos. Los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes están disparando. Las cadenas de suministros se están interrumpiendo y los costos y las demoras del transporte de bienes importados, cuando están disponibles, están en niveles récord y esto está afectando más a los pobres. La transferencia de granos en específico, casi todo está destinado, particularmente en Centroamérica, tiene que ver con desayunos escolares, con productos o con la atención de asistencia a la inseguridad alimentaria. A pesar de que Latinoamérica está a miles de kilómetros del conflicto, este año resentirá los efectos económicos en el precio de los alimentos, pues aunado a la guerra, las economías de la región ya estaban golpeadas por la pandemia. Vamos a estar teniendo una inflación mundial, ya bien lo ha dicho el Banco Mundial, ya bien lo ha dicho el Fondo Monetario, e incluso en Latinoamérica se ha hablado incluso de impactos entre un 5 a un 7 por ciento. Y mientras avanzan las negociaciones en busca de soluciones al conflicto, los habitantes de la región que ya sienten el encarecimiento de los alimentos, implementan medidas de austeridad para amortiguar el golpe en el bolsillo. Donaldo Hernández, Voce América, San José, Costa Rica.